No podemos hablar de pandemia. El comportamiento del virus en cuanto a su virulencia, la capacidad de poder pasar de persona a persona y su patogenicidad, que es la capacidad de poder generar en cada ser humano signos y síntomas y enfermedad. Y su letalidad no han cambiado. Saludamos a toda la audiencia de Última Hora Call. Por supuesto, nosotros tenemos que hablar sobre algo que esta semana particularmente llamó la atención y, de cierta manera, prendió las alarmas en la ciudadanía y tiene que ver con esta declaración que hace la Organización Mundial de la Salud sobre una emergencia de salud pública de importancia internacional por la viruela del mono, un virus que por allá en 2022 ya veíamos daba a unos titulares de prensa, pero esto sucede en África. Para eso, hoy nos acompaña el epidemiólogo Leonardo León. Doctor, gracias por aceptar la invitación para conversar sobre este tema que tiene ya a la opinión pública, pues, por supuesto, haciendo diferentes comentarios y especulaciones que aquí vamos a aclarar. Muchas gracias, Jessica. Un saludo a todos los que nos ven y escuchan. Y acá atento a poder contribuir en lo que se requiera alrededor del tema de la viruela símica o del mono. Bueno, doctor, gracias. Escuchábamos por ahí en 2022 esas primeras noticias, esos primeros casos de la viruela del mono. De ese 2022 a hoy, ¿qué cosas han cambiado al respecto del comportamiento de este virus y de los contagios que han surgido? Sí, mira, precisamente el Instituto Nacional de Salud y el Ministerio de Salud emitieron un boletín con la información de mayo del 22 a agosto del 24. Ese boletín nos dice, con corte de agosto de 2024 de este año, que en Colombia se han notificado 4.257 casos, de los cuales a 109 casos se han presentado en este año 2024. El 99.1% es en hombres, esos casos. Las regiones más afectadas o que más casos tienen son Bogotá, Antioquia y Cali, en donde se encuentran el 84.8% de todos los casos. Y su propagación y transmisión se da principalmente a través del contacto sexual entre hombres, que son el grupo más afectado. Este grupo representa alrededor del 81% de los casos y hasta la fecha no hay fallecimientos. Mencionaban en la prensa europea que también había como esos cambios en contraer esta virosis que también se puede dar por un contacto simple, por estar cercano a quien tenga este virus. ¿Eso también sucede acá o netamente lo que nos acaba de explicar? ¿Contacto sexual? Lo que acabé de explicar fue la población más afectada, no la única forma de transmisión o de enfermarse o de adquirir la enfermedad. Tenemos que hablar primero de que la viruela símica es un virus, y es un virus de una familia de un tipo de virus que se llama el ortopoxivirus, que se detectó por primera vez en África en 1970 en el Congo. Los primeros casos en humanos se detectaron allá, pero es en 1958 donde se detecta el virus por primera vez en un grupo de monos que estaban siendo objeto de experimentaciones. Por eso el nombre o el apodo que le colocan a este virus del mono, porque fue descubierto en unos simios, en unos monos, que estaban siendo objeto de investigaciones en un país de Europa. Tenemos dos tipos de caldos. Si bien en COVID escuchamos que habían variantes, acá se denominan caldos, o sea, un grupo de un tipo de virus de mono que produce viruela símica, que hace parte de una región de África, que es el África Central, y otro caldo que es de África Occidental. África Central tiene ese caldo, ese virus tiene un comportamiento más letal, puede llegar hasta un 10% de letalidad. ¿Qué es la letalidad? La cantidad de personas que mueren de las que enferman. Mientras que el del virus del occidente, el otro caldo, tiene menor letalidad que algunos estudios han identificado que puede estar entre el 3% y el 4%. ¿Cuáles son las formas en que podemos contaminarnos con el virus del mono? La forma de transmisión, tenemos formas de transmisión de animal a humano, de persona a persona, por contacto, a través de elementos contaminados y la transmisión que hay de mamá a hijo cuando la mujer está en condición de embarazo. ¿De animal a humano cómo se transmite? ¿Por qué se transmite? Cuando el humano tiene contacto directo con la sangre o fluidos corporales del animal infectado y entra a través de lesiones cutáneas de la persona o a través de mucosas, mucosas como la nariz o la boca. Transmisión persona a persona, por contacto directo con la persona, indirecto también a través de las secreciones nasales o respiratorias. Entonces, está la saliva, está cuando yo estoy hablando o cuando toso, esas partículas que salen de mi boca llevan el virus. Por contacto sexual, por contacto con algo que se denomina el exudado o es la agüita, el agua que sale de las lesiones que genera la enfermedad, esas postricas que se generan o el agua que hay dentro de las lesiones, que son como papulitas, con materiales contaminados. Y eso hay que tener en cuenta. Y es la persona que tenga la infección debe estar totalmente aislada porque puede transmitirlo a través del cepillo de dientes, de la cuchara, del tenedor, del plato. Todo lo de uso personal, el intercambio, ahí puede quedar el virus y se puede transmitir. La ropa, los tendidos, las cobijas que use una persona con el virus, ahí puede quedar el virus y si otra lo utiliza, puede adquirir el virus también. Ese es otro mecanismo de transmisión y eso va a ser importante tenerlo en cuenta porque nos va a llevar ahorita a hablar de las medidas de prevención. Y nuevamente, las relaciones sexuales son un factor muy importante. ¿Cuál es el comportamiento del virus una vez uno se contagia? ¿Cuánto tiempo, días, meses tarda en incubarse y también de esa forma se incuba? ¿Y cuánto tiempo debo aislarme en ese proceso de no contaminar a más personas, de atender el virus que ya tengo yo? Vamos a ir hablando de esto que se llama la cadena epidemiológica. El periodo de incubación, lo que me preguntabas, después de que entre el virus en mi cuerpo, yo puedo, el periodo de incubación puede estar entre 5 y 21 días. Y esto es importante, ¿por qué? Porque eso nos va a llevar a pensar en la medida de aislamiento. Porque es diferente estar aislado en cuarentena. El aislado es la persona que ya tiene confirmación del virus, mientras que la persona que entra en cuarentena es la que estuvo en contacto y tiene uno que estar atento a ver si presenta signos y síntomas y debe evitar de que tenga contacto con otros. Periodo de incubación, 5 a 21 días. ¿Qué es periodo de incubación? Es el tiempo en que el virus se multiplica dentro del cuerpo para poder llegar a presentar síntomas. Ahora, una cosa son las formas y otra cosa son los tipos. ¿Cuántos tipos y cuáles son estos tipos de contaminación del virus del mono? El tipo de transmisión son dos. Cuando tengo una exposición invasiva o compleja y una no invasiva. Y eso cambia el periodo de incubación. Cuando tengo una exposición no invasiva, o sea, tengo contacto con algún elemento contaminado o con una persona, tengo un contacto en donde mi piel está intacta y la transmisión es a través de gotas. Así como yo estoy hablando en este momento, están saliendo de mi boca una cantidad de gotículas muy, 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 muy diminutas. El periodo de incubación promedio puede ser de 13 días. Cuando ya tengo una exposición compleja o invasiva, que es cuando tengo la piel lesionada con heridas, o me entra el virus a través de mucosas como el nariz o la boca o la región genital o anal a las personas, el periodo de incubación promedio es más corto, de 9 días. Pero en general, el rango de tiempo puede ser entre 5 y 21 días. El periodo de transmisión, ojo, y eso es muy importante, una persona puede transmitir el virus desde 1 a 5 días antes de comenzar el exantema. ¿Qué es el exantema? Es cuando la piel se pone rojiza y empieza a aparecer como un brotecito, un brote, y empiezan a aparecer ese tipo de comportamientos. Es de 1 a 5 días antes de presentar ese síntoma, puede uno transmitir el virus y lo puede seguir transmitiendo hasta que todas las costras se hayan caído del cuerpo. Es un periodo grande. Yo puedo tener el virus sin saber que tengo el virus y lo transmito. ¿Y por qué sí es importante tenerlo en cuenta? ¿Por qué? ¿Cuáles son, como dijimos al inicio, las personas que más están presentando el virus? Los hombres que tienen sexo con hombres, ¿sí? Y no es para macartizar acá, porque existen otras formas de transmisión. Un hombre que tiene una relación con una mujer puede transmitírselo también. Por la tos también puede ser transmitido, lo que acabamos de decir. Por contacto obesos puede ser transmitido, ¿sí? ¿Quiénes son susceptibles? Todas las personas que no hayan enfermado de este virus son susceptibles de adquirirlo. Al respecto de esa sintomatología, que como usted dice, son cinco días para que salgan estos granitos, estas ronchas que me ponen de pronto en alerta. ¿Pero qué otros síntomas pueden identificar las personas que creen tener el virus del mono? ¿Cómo se manifiesta? Los síntomas tienen dos periodos, dos momentos, por decirlo de esa manera. Cuando el virus está invadiendo al cuerpo, el cuerpo responde y se presenta fiebre, un dolor de cabeza intenso, puede haber dolor de espalda, dolores de los músculos y unas ganas de no comer. También se presenta inflamación de los ganglios. Y este es un síntoma muy característico de la hirola símica, a diferencia de otras enfermedades. Pero esto también se parece a otras enfermedades como la varicea de sarampión, donde se pueden inflamar los ganglios. ¿Listo? Entonces, en ese periodo donde el virus llega al cuerpo y empieza a reproducirse, a multiplicarse, el cuerpo reacciona. Puedo presentar fiebre, dolor de cabeza intenso, dolor de espalda, dolor muscular, pierdo el apetito. La inflamación de los ganglios es fundamental e importante. Ojo, importante tener en cuenta que yo debo mirar, acuérdense lo que hablamos del periodo de incubación de 5 a 13 días. Si yo tengo alguno de esos síntomas, debo pensar como persona, ¿qué pasó conmigo 21 días atrás por el periodo de incubación? ¿Qué estaba yo haciendo? ¿Por qué? Porque yo cuando tenga estos síntomas debo asistir a mi servicio de salud y llegar con la información de cuáles son mis síntomas y qué estaba yo haciendo 20 días antes. Si tuve contacto, no contacto. Acuérdense, la forma de transmisión. Entonces, lo recomendado es, hombre, una pareja sexual, porque se está viendo en el mundo que es la forma de mejor transmisión. Estar alerta y utilizar, por ejemplo, tapabocas en lugares cerrados, porque puede haber transmisión de esa forma. Los que manipulan animales deben tener cuidado, ¿no es cierto?, para que no haya una posibilidad de transmisión de animal a humano. En algunos países del mundo, y acá en Colombia también, el tema de las fiestas sexuales, las orgías, todas esas cosas, son conductas sexuales de riesgo para la transmisión. Recomendado tener un cuidado de uno mismo y hacia los demás. Ahora viene un segundo periodo de la enfermedad, que es cuando hay una erupción en la piel o cutánea, como se conoce en la parte médica, ¿sí? Y suele afectar primero la cara. Entonces, empiezan a aparecer esas pápulas o esas ampollas, ¿sí?, en la cara, en la boca y después se va al resto del cuerpo. Las partes más comprometidas que se han identificado son los genitales, el rostro, los brazos, los dorsos de las manos, la región perianal, las piernas, el tórax, la ingle y el abdomen. Pero inicia generalmente en cara, boca y después se extiende al resto del cuerpo. Bueno, al escucharlo en su explicación, doctor, inevitablemente uno asocia esta situación con una posible pandemia, es lo que ya la gente también está comentando en redes sociales y demás, porque pues habla de, bueno, yo tengo que tener muy presente qué hice 20 días antes, uno cuando estaba en todo este proceso de la pandemia del COVID-19, veía el término de cerco epidemiológico, de ponerse en contacto con las personas que probablemente pudieron infectarse tras una conversación o compartir, no sé, comida, etcétera, etcétera. Y yo quiero preguntarle al respecto de estas particularidades que tiene el virus del mono, también las afectaciones en esta zona de Colombia, de Occidente. ¿Nosotros estaríamos ante una posible pandemia? Desde su visión científica, ¿usted cómo lo ve? ¿Es posible que el virus del mono se pueda propagar a denominarse, catalogarse como una pandemia? No, mira, en este momento la Organización Mundial de la Salud hizo una declaración de brote de viruela símica y una alerta internacional, una emergencia en salud pública de importancia internacional, por lo cual no podemos hablar de pandemia. El comportamiento del virus en cuanto a su virulencia y la capacidad de poder pasar de personas de persona a persona y su patogenicidad, que es la capacidad de poder generar en cada ser humano signos y síntomas y enfermedad y su letalidad no han cambiado. Que además tenemos conocimiento de que existe una vacuna a diferencia del COVID-19, ¿no? Que ya hay algunas formas de lidiar pues con la sintomatología, cosa que no sucedía con el COVID-19. Y, doctor, al respecto de país, Colombia, de los casos que tenemos, ¿cuáles deberían ser esas recomendaciones del manejo de este virus en Colombia por parte del Gobierno Nacional y de las autoridades encargadas como el Ministerio de Salud? Tenemos que tener responsabilidades a nivel individual, a nivel colectivo, como personas, los gobiernos, como les decía al inicio. Entonces, primero debemos fortalecer la vigilancia epidemiológica. Fortalecer la que es detectar a tiempo los casos, hacer aislamiento adecuado de los casos y las recomendaciones pertinentes y el seguimiento y cuarentena de los contactos. Eso implica que el sistema de vigilancia epidemiológica tiene que fortalecer en los profesionales de la salud esa capacidad clínica de identificar casos. Entonces, hay que hacer acompañamiento y educación continua a los profesionales de la salud en el país para fortalecer la vigilancia, para identificar, uno, para reportar, dos, seguimiento a contactos y a casos, tres, realizar el trabajo de salud pública, de enseñarle a las personas y comunicar adecuadamente el riesgo. En pandemia aprendimos que tenemos fallas en cuanto a la comunicación del riesgo y las medidas de prevención. Esa pregunta que tú me haces con relación a que ya las personas están pensando en una pandemia y hay una zozobra, implica que el gobierno tiene que fortalecer tanto los gobiernos nacionales, municipales, departamentales, distritales, por ejemplo, como en Bogotá, la comunicación a las personas de qué es lo que se debe hacer. Por eso estos medios de comunicación son súper importantes. Fortalecer la vigilancia, la comunicación de riesgo a las personas. ¿Listo? En ese fortalecimiento la vigilancia tiene que ir de la mano con qué debo hacer para prevenirlo, qué debo hacer si tengo la enfermedad, qué debo hacer y cómo debo acudir. Entonces tenemos que trabajar sobre las medidas de prevención y control y, por ejemplo, enseñar bien lo que acabamos de decir, evitar relaciones sexuales de riesgo, no solamente para violencia símica sino para otras enfermedades, asistir y tener claro cuáles son los signos y síntomas, asistir al servicio de salud, saberme aislar. Como dijimos hace un momento, una persona que tiene el virus debe estar preferiblemente en una habitación sola, no debe compartir con nadie nada durante el periodo que dure hasta que caigan y desaparezcan todas las costras. La vacunación se desaconseja de manera masiva. En cambio, la vacunación sí se debe enfocar en las personas de alto riesgo y en los contactos de casos confirmados. Pero esa vacunación debe ser en un periodo específico de tiempo. Si yo fui contacto de un caso ya confirmado, se recomienda la vacuna entre 4 y hasta antes de que presente el periodo de las costras, ¿sí?, de las pápulas, ¿vale? Cuatro días posteriores, hasta antes de presentar ese síntoma, debe hacerse la vacunación para aquellos que tuvieron contacto con personas confirmadas. Las personas de alto riesgo de exposición. Recordemos que la exposición tiene que ver con lo que dijimos de la transmisión. Personal de salud, por ejemplo, debe mantener su tapabocas todo el tiempo cuando atienda personas porque uno no sabe qué le llega. Por eso no quiere decir que a todo el mundo se debe vacunar. Pero sí personas en riesgo, entonces adultos mayores, por ejemplo, que tengan alguna condición de riesgo de adquirir la enfermedad. Trabajadores sexuales en algunos países los están vacunando. Aquí en Colombia no sé si el gobierno departamental, distrital, municipios, departamentos deben tomar medidas al respecto, pero esa exposición a alto riesgo, ¿sí? Es importante que aquellos que tienen contactos íntimos confirmados deben estar bajo la lupa o la lupa no, bajo la necesidad de ser vacunados. La vacunación también debe ir acompañada de algo que es la vigilancia de los eventos, efectos adversos. Entonces hay que fortalecer también el sistema de vigilancia de efectos adversos en el país. Eso lo maneja el INVIMA, esencialmente. Doctor, es importante contarle a la gente cuáles son las personas susceptibles a contraer este virus. Las personas mayores de 50 años o más que estén en riesgo de adquirir la enfermedad, ideal sería poder acceder a la vacuna. Ojo, estoy diciendo que todos los mayores de 50 años para que vayamos a pedir la vacuna, sino aquellos que tienen riesgo de contagiarse. Protección personal, aislamiento de la persona, enferma confirmada, importantísimo. Personal de salud que maneja pacientes con viruela címica debe recibir y utilizar todos los elementos de protección personal. Y acá hay que hacer un llamado a los gobiernos del mundo porque a partir de la pandemia de COVID vimos cómo nuestro personal de salud sufrió por el no suministro adecuado y a tiempo de elementos de protección personal. Yo espero que no vuelva a suceder eso en este momento en Colombia. Entonces quiere decir que los gobiernos tienen que prepararse para tener los elementos de protección personal, para dárselo al personal de salud de manera oportuna y adecuada. Deben utilizar los profesionales de la salud que manejen casos de este tipo, mascarillas N95 de protección, los trajes de protección y guantes. Deben proveerlos. Y eso es un llamado para el sistema de salud. La manipulación y almacenamiento de tratamiento y eliminación de residuos de las cosas que utilicen los pacientes. Debe hacerse esa disposición de esos residuos infecciosos de acuerdo a la norma. No puede ser manipulado por cualquiera y debe ser cumpliendo la norma. En los centros de atención debemos tener en cuenta que se debe revisar y ajustar los procedimientos de limpieza y desinfección. Ya dijimos que se puede transmitir a través de elementos contaminados. Si una persona que está haciendo el aseo en un lugar, hospital, clínica, centro de salud, como cualquiera de estos puestos de salud donde se identifica que hay una persona con potencial adquisición del virus de virulacímica, hace una limpieza inadecuada, puede contagiarse. Coge las sábanas y se las lleva sin ponerse guantes. Se contagia si tiene heridas en las manos. O puede respirar el virus. O de pronto una manipulación coge elementos de uso personal y se infecta. Ojo, el aseo y la desinfección debe ser bajo los métodos de manejo de elementos y residuos patógenos, residuos infecciosos. Se debe monitorear los signos y síntomas de las personas que están enfermas y de sus contactos. Y eso tiene que ver con la vigilancia epidemiológica. Y se llama, yo llamo a las autoridades de salud, todas las autoridades de salud, municipios, departamentos, gobierno nacional, distritos, a tener disponible la profilaxis posexposición para el personal de salud. Debe tenerse disponible. Sería garrafal que alguien de nuestro personal de salud se contagie por atención de un paciente con virulacímica. Sería un error del sistema. Bueno, pues agradecerle, doctor Leonardo, porque usted, como siempre, nos resuelve todas estas inquietudes alrededor de aquellos virus, enfermedades que, de cierta manera, se roban la calma y dan lugar a especulaciones por parte de la audiencia. Acá ya están las claridades y, por supuesto, esas recomendaciones que usted hace que son muy valiosas para el sistema de salud, para el personal de salud, que son quienes hacen parte de esa primera línea para combatir todos esos males que llegan al ser humano. Así que agradecerle por este espacio, doctor. Y bueno, una reflexión final que quiera hacernos. Por acá lo escuchamos. Muchas gracias, Jessica. Y sí, recordar, entre todos nos tenemos que cuidar. Todos tenemos responsabilidades. Debemos evitar las conductas y acciones de riesgo. Los gobiernos, tanto municipales, distritales, departamentales y nacional y de los países, deben difundir información clara y accesible a la población, que la población la pueda entender, la podamos entender, sobre la forma de transmisión, los signos y síntomas y las medidas preventivas. Hay que fortalecer la coordinación. Eso sí es para los gobiernos departamentales, municipales y distritales. Fortalecer la coordinación científica entre universidades y gobierno y centros de salud, lugares de atención. Hay que fortalecer el trabajo comunitario con las comunidades. Precisamente esta labor que estás haciendo y que estamos haciendo permite decirle a las personas no podemos ser alarmistas, pero tampoco podemos ser ajenos a una realidad que está en el país y que debemos saberla manejar. Eso es un trabajo comunitario, explicándole a la comunidad, a las personas la forma de prevención, la respuesta, escuchando y reconociendo sus vivencias y sus formas de vivir y respetándolas. Es el llamado que yo quiero hacer el día de hoy y muy esencial. Por favor, hay que proteger a nuestro personal de salud. Se nos olvidó lo importante que es el personal de salud en una sociedad. Claro que sí. Bueno, doctor, muchísimas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad para seguir hablando de ciencia y de medicina en Colombia. Muchas gracias. Para servirles y siempre dispuesto.